Estamos muy conformes con esta situación, estamos en el día de hoy comenzando con el dictado del segundo y tercer año. La verdad que hemos tenido un excelente resultado a finales del año pasado. Para recordar un poquitito, se habían implementado los tres años, había 17 personas en el primer año y el año pasado, cinco en el segundo y tres en el tercer año. Es una sola cohorte la que va a poder tener la posibilidad de hacer el secundario en el ámbito de la universidad. De los tres compañeros no docentes que estaban en el tercer año, dos ya se han recibido y uno está transitando en las últimas instancias como para recibirse. Así que estamos muy contentos porque la verdad que de los tres compañeros que estaban en condiciones de recibirse, entendemos que se van a recibir los tres. El resto de los compañeros han pasado a segundo y tercer año, que son los dos años que se van a dictar a partir de mañana y tenemos altas expectativas que la cuestión va a seguir funcionando como hasta ahora. En este sentido, quiero recalcar dos o tres cuestiones. Primero, la articulación con los compañeros de la TURC, esa articulación es fundamental, es clave para el desarrollo de este tipo de actividades. En segundo lugar, la predisposición de los compañeros que están actuando como docentes, en absoluta mayoría de compañeros no docentes que lo hacen a don Oren y que la verdad que le han puesto un enorme esfuerzo y muchas ganas a la actividad. Y bueno, a la gente que si bien no está trabajando como docente, en el caso de Viviana y Ramiro, que son personas que están haciendo un trabajo enorme en la parte de coordinación y la articulación con los distintos actores de las actividades que se llevan adelante. ¡Gracias!